Hola que tal amigos, la policía de Leyendas de los Ochentas Dice Chavo, estoy aquí para disfrutar de esta canción Si quieres, no te quiero perdonarme si me dieras a tu comida Estás escuchando Leyendas de los Ochentas En Radio Olímpia 101.5 FM Amarga nieve, viste catorce de febrero sin tu amor San José pasó y no te quiero Helada lluvia, no quedan flores, ya no hay nada en el jardín El verano está muy cerca allá, ¿dónde estarás? ¿dónde estarás? Si vuelves, si entiendes que yo no sé olvidarte Si puedes, si quieres, si sabes perdonarme Si me dieras la oportunidad Si vuelves, si sientes como yo estoy sintiendo Si sueñas, si duermes, con estos mismos sueños Si pudiera verte una vez más El sol me quema Que largo ha sido el mes de agosto sin tu amor Tus exámenes me agotan tanto Se caen las hojas El viento pega en el recuerdo de tu adiós Y la Navidad me desespera Si vuelves, si entiendes que yo no sé olvidarte Si puedes, si quieres, si sabes perdonarme Si me dieras la oportunidad Si vuelves, si sientes como yo estoy sintiendo Si sueñas, si sueñas, si duermes, con estos mismos sueños Si pudiera verte una vez más Si vuelves, si entiendes que yo estoy sintiendo Que yo no sé olvidarte Si puedes, si quieres, si sabes perdonarme Si me dieras la oportunidad Si vuelves, si sientes como yo estoy sintiendo Si sueñas, si duermes, con estos mismos sueños Si pudiera verte una vez más Si vuelves, si entiendes que yo no sé olvidarte Gracias.